Así es, te digo, estamos marcando la historia aquí en Usulután. Siento que quizás es el primer alcalde que agarra la antorcha y la lleva hasta su destino. Me siento orgulloso de haber participado a la par de todos estos atletas y haber traído ese juego para lo que es el municipio de Usulután. De eso se trata, que sea en el municipio, en el departamento y el país entero. Y darle gracias pues a los jóvenes que nos apoyaron, a los hermanos de Protección Civil, a los de la Policía Nacional Civil también que estuvieron con nosotros dándonos ese apoyo. Y quiero decirte que aún todavía cansadito por esa carrerita que dimos, pero aquí estamos demostrándole al pueblo de Usulután que hay fuerza, que hay energías para poder trabajar por todos los usulutecos. ¡Gracias! ¡Gracias!